Al menos 82 personas murieron y 536 resultaron heridas este sábado en Yemen por bombardeos aéreos de la coalición árabe que apoya a las fuerzas gubernamentales. Así lo anunciaron los rebeldes chilitas utíes en su sitio sabanius.net. Los utíes se apoderaron de Sanaa hace más de dos años y controlan también otras regiones del país. El gobierno yemenita, que tuvo que huir del país, intenta recuperar el terreno perdido con el apoyo de la coalición árabe liderada por la vecina Arabia Saudita. Los aviones de la coalición atacaron un edificio en la capital controlada por insurgentes donde aparentemente un grupo de personas se había reunido a media tarde para presentar su pésame por la muerte del padre del ministro de Interior rebelde Halal al-Ruijén. La coalición militar no ha reaccionado a las afirmaciones de los extremistas sobre su responsabilidad en el ataque. Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos humanos han acusado a dicho grupo de cometer errores después de que sectores civiles se hayan visto alcanzados por sus bombardeos. Desde nuestra plataforma multimedia Alberto Martínez Bellomo, Notiminuto.